Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están fanáticos y fanáticas del misterio? Hoy vamos a conocer la historia de los fantasmas de un pueblo que quedó sepultado por la lava de un volcán. Hace 30 años ocurrió en un pueblo colombiano una de las mayores catástrofes naturales en la historia de la humanidad. Se trata de Armero, el pueblo que fue sepultado por una avalancha que acabó con la vida de cerca de 30.000 personas. Recorrer su historia es tan doloroso como escalofriante. Dicen que entre las ruinas se escuchan llantos y lamentos. Dicen que estos fantasmas no están ahí para asustar a los vivos, sino para aclamar por un funeral apropiado que les permita reunirse con los suyos a descansar en paz por la eternidad. Es que fueron muchas las personas, entre 25.000 y 30.000 habitantes, que murieron en la población colombiana bajo la avalancha de lodo originada tras la erupción del volcán Nevado del Ruiz, tragedia de la que se conmemoraron hace poco 30 años. Toda la furia del volcán se dirigió a esta población de la que solo quedan las ruinas, el recuerdo y el luto. Armero es hoy un pueblo fantasma, infestado de mosquitos y repleto de grietas, abandono y maleza. Entre sus escombros podemos encontrar algunas lápidas y cruces puestas por los familiares de las víctimas en los lugares donde creen pudieron haber muerto ese día. También cuentan con un pequeño camposanto que fue improvisado con el propósito de rendir tributo a los desaparecidos. De acuerdo con los expertos, aquellas personas que fallecen de manera violenta o dramática, o las que se quitan la vida, o las que cometieron crímenes o pecados durante su vida, pueden quedar condenadas a permanecer en el filo de la muerte y la vida. Muchas, tratando de entender su condición, pues a veces ni siquiera llegan a percatarse de lo que sucedió. En el caso de Armero, se ha visto evidencia que indica la existencia de este tipo de entidades. Muchos viajeros han salido espantados del lugar. Armero Vargas Armero 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!